Lamentable es como ha definido el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, la situación en la que se encuentra actualmente este edificio. El futuro de estas viviendas, que ya fueron desalojadas la tarde en la que se produjo el incendio en los cuartos de contadores, dependen de la entidad financiera que lo gestiona y a la que el consistorio le ha trasladado varias peticiones. La primera es el tapiado que ya se ha hecho, pero sobre todo el mantenimiento de esas posibles aperturas que se hagan para que no aseda a nadie y también la disposición de rejas en el edificio, que pongan rejas en las ventanas, porque también estaban accediendo a través de las ventanas, con idea de que no puedan ocupar de nuevo el edificio. También se le ha instado a dar una solución a esta problemática proponiendo un posible proyecto de alquiler social. Le damos posibilidades de vivienda a aquellas personas que el mercado inmobiliario lo han desplazado y que, por tanto, pueden tener esa posibilidad de tener una vivienda, como marca la Constitución. Le damos también solución a los problemas de seguridad de la zona y le damos también al edificio un mantenimiento y un uso ordenado, normal. De momento, el Ayuntamiento ha reforzado la presencia policial en la zona y Bomberos Mijas evacua el agua que inunda los garajes y que no solo acarrea problemas de insalubridad, sino que también afecta a la estructura del edificio. El material que se utiliza es el material de la chica que tenemos, que son dos bombas flotantes, que son las que utilizamos para este tipo de intervenciones. Y bueno, la idea es bajar en lo posible la cantidad de millones de litros que hay de agua. Para tener en cuenta que es un sótano que tiene tres plantas y ahora mismo hay dos que están totalmente inundadas.